Aquí estamos en la antigua penal, déjense caer, mire mi carnal Aquí están las bicas clásicas y también las lowriders Estamos representando bicicletas clásicas Guadalajara Es lo que hay hoy, es para ti mi camarada Carnales, déjense caer aquí a la antigua penal Estamos con el club de bicicletas clásicas Guadalajara Amigos, ¿cómo están? Oigan, pues bienvenidos a este video de su amigo Alex Echumi Oigan, pues me encuentro en la antigua penal, en la explanada de la antigua penal aquí en Guadalajara Y hoy me invitaron aquí a este evento donde hay una exhibición de bicicletas antiguas Ustedes saben que a mí me encantan mucho las bicicletas Y bueno, la verdad me habló un buen amigo, el Ángel Me dijo, oye Michumi, ven, quiero invitarte a este evento Este, va a haber venta de refacciones, artículos, trueque y la exhibición de bicicletas Quiero invitarte y bueno, pues aquí estoy amigos, así que vamos a ver este video Y a ver qué tal les parece Ángel, ¿cómo estás amigo? Muy bien, buenas tardes a todos Excelente amigo, gracias Oye Ángel, platícame de tu bicicleta Primeramente de la amarilla, aquella que se ve allá al fondo ¿Qué onda con esa bicicleta amigo? Ah, esa es una Steam Ray, Twin Steam Ray, Super Delucer Ok, ¿qué año es ese Ángel? Supuestamente es 70 70, de los años 70 Está bastante bonita Oye Ángel, veo que en la parte posterior se ve como una especie de amortiguador en el asiento ¿Qué es eso? Se llama suspensión Suspensión, si es una suspensión para el asiento, entonces es una especie de amortiguador Es una suspensión para el asiento, efectivamente Eso es para darle un poco más de comodidad Excelente, qué bonito bat de béisbol trae ahí, haciendo alusión a su época, ¿verdad Ángel? Sí, creo que esa lo sacaron en los 70 En los 70 Ok, oye Ángel, veo otra de tus bicicletas bonitas, favoritas Me platicabas que esa bicicleta negra que estamos viendo ya ahorita aquí en pantalla Trae una tijera muy especial Sí, esa es una, trae una tijera Super Delucer Esa tijera son bastante caritas y no son muy populares que salgan Son medias raras El modelo, el modelo de esa bicicleta es un poco raro Es una Super Delucer Es una Cruisier Cruisier Super Delucer Ok, ¿de qué año estamos hablando más o menos Ángel? Esas también son 70, 80 70, 80, está bastante bonito Aproximadamente Ángel, esa tijera sobre cuánto anda costando Este, tendríamos que decir el precio o nos lo reservamos No, más o menos, un más o menos Un más o menos, un tanteo Un más o menos, hace poquito un gringo publicó una y estaba en mil ochocientos cincuenta dólares Qué obole amigos, ¿cómo ven? Qué chulada, la verdad que vale la pena porque es un trabajo muy artesanal Y bueno, ya ahorita vamos a brincar a ver otra Que es esta bonita también, nuestra Schwinn Stingray Para niños me imagino por el tamaño, ¿verdad Ángel? Sí, esa es una Rodado 16 16, qué bonita está también, veo que trae ahí como un velocímetro ¿Qué es Ángel? ¿Sí? Es un velocímetro, trae Clapson y trae un faro con velocímetro Qué bonita está esa bicicleta, también estamos hablando de los 70 También estas tres bicicletas previas Ángel No, esa es 59 59, amigos, vean qué bonita Y qué bonita restaurada la tiene el buen amigo Ángel La verdad me gustó muchísimo esa bicicleta Y bueno, me gusta porque está como de mi tamaño, ¿verdad? Pero estuvo diseñada obviamente para niños, ¿verdad Ángel? Sí, es para niños esa Ok Oigan amigos, pues ahí la están ustedes viendo en pantalla Pues ya están viendo ahorita aquí en pantalla Esta bonita, esta me gustó mucho por la combinación de colores que tiene El verde con este color cremita El manubrio ya un poquito O el manillar como sea que se le diga Un poquito más levantado Ángel, háblame de esta bonita bicicleta también de tu colección, amigo Esta es una Hornet de Lutzer Este, es una de las mis preferidas esa Me imagino, me imagino Ángel Porque la verdad se ve bien bonita a mí también ¿Por qué es tu preferida Ángel? A ver, platícanos Por llamar la atención los colores Sí, ¿verdad? Sí, yo también me llamó mucho la atención Ese color bitono en la rueda Blanco El cremita o blanco marfil pudiera ser El amortiguador Este, también su velocímetro Los claxon, las luces Oye, está bastante bonita esa bicicleta, amigo De ahí, ¿qué más me tienes que platicar de esa bicicleta Ángel? No, pues Me mencionabas previamente que tú le tapizaste el asiento Sí, yo hago ese tipo de trabajo Imagínense ustedes, amigos Qué bonito Aparte de, o sea Estas bicicletas Aparte de 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 que es difícil conseguir las refacciones Muchas de las cosas también son Artesanales Y en este caso Ángel La La tapizó Le tapizó Este Este sillín Y la verdad que está bastante bien Está bastante bonito En piel, amigos Y bueno De aquí vamos a brincar Otra más Oigan La verdad que miren Ya llevamos lunes, martes, miércoles, jueves Y llegamos al viernes O sea La quinta bicicleta de la semana Este color moradito Precioso Ángel A ver Ángel Dinos qué onda con esta bicicleta, amigo Esta es una Twin Stingray Fatty Lady Así se le llama a este modelo ¿Cómo? ¿Hally? Fatty Lady Fatty Lady Ok Estaba diseñada, me imagino Para el segmento de mujeres Por el tipo de cuadro que trae ¿Es correcto? Es de niña Exactamente Oigan, qué bonita está Por aquí pasó hace previamente Una señorita Decía Mami, mami Esta es la que me gusta Pues claro La verdad que Miren el asiento Qué bonito está En color Este Así floreado El tono que trae en la pintura El cromo Muy bonita la bicicleta Muchas felicidades Ángel La verdad Tu colección de bicicletas Hasta este momento Nos ha gustado muchísimo A ver, dime Qué me vas a decir De esa bicicleta Ángel Ese color se llama Candy Es como estilo Entre púrpuro O algo así Morado Pero el color se llama Candy Oigan Y es 64 El modelo Modelo 64 Qué bonitas bicicletas La verdad Venir aquí a este evento A mí me gustó muchísimo Y miren Esta bonita bicicleta En color gris Yo le digo gris naval Porque se puso de moda Si lo pusieron los autos Pero es un color También Ya antiguo ¿De qué año Es esta bicicleta Ángel? Supuestamente Esas son creo que Entre 40 49 40 De los años 49 Por ahí más o menos Oigan pues qué bonita bicicleta La verdad Horner Qué tal Qué preciosa Y ya por último Ya llegamos al sábado Que fue esa Esa bicicleta Grisecita Que vieron Y bueno No podía faltar La bicicleta Del domingo O sea Tenemos 7 bicicletas Una para cada día De la semana Esta bicicleta No está restaurada Ángel No Nomás le cambiamos El estilo El estilo Ok Pero conserva todavía Su pintura original Llantas ¿Y qué más? Rines Pintura Todo El asiento Que se ve como Se ve bastante bonito El asiento también Ya Es un asiento Que no va ahí O sea La hicimos en otro estilo La hicimos estilo Steam Ray Steam Ray ¿Qué tal amigos? Ya ven Oigan pues me gustó muchísimo Esta bicicleta Esa por ahí La están viendo Tiene como Ese botoncito Era el claxon Es el claxon Efectivamente Ah Ya ven amigos Oigan pues me gustó muchísimo La colección de aquí De buen amigo Ángel Una persona Un personaje aquí En este medio Que es muy conocido Por sus bicicletas Ángel ¿Qué más tienes que agregar A las personas Que están viendo ahorita El video amigo? No pues Esperemos que les guste Mi colección Y pues si les gusta Alguien Pues hay que le echen ganas Y también se puede Como no Que se motiven Sobre todo También como los autos Amigos Ustedes saben Que las bicicletas Tienen su costo Tienen su precio En cuestión El precio Digo en cuestión De dedicarles Tiempo No tanto por el dinero Dedicarles tiempo Y apreciarlas También es bastante bonito Oiga pues ahí Los voy a dejar Con unas imágenes Posteriores a esto La verdad me encantó Este evento Muchísimas gracias Ángel Gracias amigo Por haberme invitado A este evento Amigo Ahí estamos A servirte Muchas gracias Y bueno Vamos a estar al pendiente Cuando vuelva a haber algún otro evento Para que el buen Ángel Nos invite Y ustedes se dejen venir Pues carnales Aquí para agradecer Al carnal Chumi De Autoshop El haber asistido Aquí al evento De bicicletas clásicas Guadalajara Aquí en la antigua penal Que se arma Regularmente Dos veces por año Este Muchas gracias carnal Por haber asistido Y por haber compartido Esto Pues para más personas Verdad Que conozcan De esta cultura Y pues De este hobby Ya está amigo Muchísimas gracias A todos ustedes Oigan Pues ya vieron Aquí es un ambiente Totalmente familiar La verdad Miren Vean ustedes Y síganos En sus redes sociales Club Bicicletas clásicas Guadalajara Amigos Así que Pues nos vamos a despedir Y que onda Pues todos en bici O que Vámonos Yyy Yyy ¡Gracias!